Saludamos al licenciado Pavel Muñoz, candidato a la alcaldía de Quito. Alberto Franco, desde Guayaquil, está con usted. Bienvenido. Estimado Alberto, buenos días. Un gusto poder conversar con usted y con la amplia audiencia. Gracias, licenciado. Quito enfrenta graves problemas. El tránsito es caótico. El ordenamiento urbano ha tenido desarrollo hacia las afueras de Quito, pero la ciudad prácticamente no tiene mantenimiento. Ante esto, ¿cuáles son los ejes de su propuesta? Alberto, los principales temas son inseguridad, desempleo y pobreza, seguido del tema de movilidad. Y lo que usted señala también es una realidad sentida. La ciudad ha crecido mucho en sus márgenes, de manera desordenada, sin planificación. Siendo esos los problemas, hemos trabajado en 22 ejes programáticos que van desde el turismo, la salud, la educación, el deporte, la cultura, la innovación, el emprendimiento, pero que se resumen en cinco ejes centrales. El primero tiene que ver con la seguridad. El segundo tiene que ver con la economía y la producción, la posibilidad de que generemos inversión, generación de riqueza y creación de trabajo en la ciudad. La tercera tiene que ver con el cuidado, los derechos y el bienestar, digamos, de grupos de atención prioritario. El cuarto, al que usted se refiere, hace una pequeña referencia, movilidad sostenible. Tenemos un metro, que es como tener un Ferrari, pero de la forma en la que lo quieren inaugurar, es como si tuviéramos un Ferrari con llantas de bicicleta. Están implementando equivocadamente el metro de Quito y debería ser nada más que la columna vertebraria, el pretexto de un nuevo cambio, de un nuevo sistema de movilidad. Y finalmente, un territorio intercultural, ecológico, deportivo, entretenido, pero que también funcione las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Dentro de esto, la expectativa del metro, ¿cómo lo utilizaría usted para viabilizar la mejora en el tránsito caótico de la ciudad? Y punto dos, convertirlo así como fue en Nueva York, que es el eje central del desarrollo laboral. ¿Qué haría usted en ese sentido o no lo tomaría por ese lado? No, no, sí, Alberto, totalmente. De hecho, veo que usted conoce lo que ha pasado con ciudades que tienen metro. Ciudades que tienen metro, que inauguraron metro, el metro se convirtió en el eje central de un cambio en el sistema de movilidad y de una mejora en la economía y la productividad de la ciudad. Alberto, hay un dato técnico que nos dice que las ciudades se mueven, o deberían moverse, más o menos a 16 kilómetros por hora para que esto esté generando competitividad, productividad y un crecimiento económico. 16 kilómetros por hora. Quito se está moviendo a 2.5 kilómetros por hora. Es increíble, por lo tanto, lo que estamos perdiendo en materia, no solamente de transportación, de movilidad de nuestros ciudadanos, sino también de productividad y crecimiento económico de la ciudad. Por lo tanto, insisto, el metro, que es una línea que básicamente va de norte a sur y de sur a norte de la ciudad, deberá ser integrado con los otros sistemas de transporte que tenemos. Deberemos hacer un reajuste a algunas rutas de frecuencia seguramente para que, en cambio, los buses convencionales conecten de oriente a occidente a la ciudad y que podamos también ahí tener interconectados otros sistemas alternativos, como, por ejemplo, la bicicleta. No hay que inventarse el agua tibia, perdón. Hay que fijarse en soluciones que han sido inteligentes y buscar cómo pueden ser incluso adaptadas a la realidad de Quito. México, por ejemplo, que es una barbaridad. México en toda la ciudad tiene más habitantes que todo el Ecuador y solamente el metro de México transporta a más, a 1.5 millones más que todos los habitantes de Quito. Es una barbaridad. Sin embargo, integró otros sistemas de transporte. Tiene incluso las bicicletas públicas. Se paga con el celular o con una tarjeta. Esa es la nueva billetera que debemos utilizar. Y así podemos modernizar los términos de movilización de la ciudad, pero también aligerar esta que es una carga que afecta a la calidad de vida. Los quiteños y quiteñas pasamos cerca de tres horas encerrados o en buses o en autos privados. ¿Qué es lo más complicado de mejorar en la ciudad capital? ¿Y cuál sería su anhelo para decir esto hizo Pavel Muñoz por Quito? Este tal vez es el más difícil, Alberto. No porque no haya la capacidad de tomar las decisiones técnicas, sino que la gente quiere, y esto es entendible, por la angustia, el estrés, la molestia que genera, la gente quiere soluciones hacia el chasquido de los dedos. Y evidentemente haremos soluciones desde el primer día de nuestra administración, pero el cambio integral del sistema, digamos, nos va a tomar un tiempo que va acompañado de un cambio en la cultura ciudadana de la movilización. Alberto, si alguien, por ejemplo, tiene su auto privado y está cerca del metro, deberemos invitarle a que deje su auto en la casa y que se mueva más en metro. Esto también es una colaboración ciudadana en el siguiente sentido. 80% de los quiteños y quiteñas nos movemos en transporte público. 80% de quiteños y quiteñas también nos movemos, ¿no es cierto?, en mi caso en algunas ocasiones combino en transporte privado. ¿Qué necesitamos entonces? Que mejore la calidad del transporte público para invitarles a los que se mueven en carro privado a que pasen a mecanismos de transportación pública. Solamente así vamos a mejorar también el nivel de velocidad al que se mueve la ciudad. Pero también hay algunas alternativas tecnológicas, Alberto. Mire, el 100% de semáforos que tiene quiteón, del 100%, solo 70% están conectados a un sistema inteligente. Este sistema inteligente no se ha revisado en los últimos 11 años. Entonces, ahí la meta debería ser conectar al 100%, hacer una reactualización para que al menos haya mayor sincronización en los semáforos de la ciudad y en algo contribuye al tema. Tenemos la medida de restricción que tocará analizar si se mantienen esas horas o si acaso es necesaria elevarla un día. Cierro con esto. Antes en Quito, yo le podía decir a Alberto, véngase a las 11 de la mañana, yo le voy a ver al aeropuerto y de ahí nos movemos, es más ligero el tráfico. No, ya no hay eso, ya no hay hora. 11, 10, 3 de la tarde, 4 de la tarde, el tráfico es prácticamente insoportable, por lo tanto es la sumatoria de esas acciones las que nos dará un nuevo y moderno sistema de movilidad en la ciudad. Para terminar, Pavel, una pregunta un poquito fuera de la política. Muchos quiteños y quiteñas extrañan las fiestas de Quito en las formas en las que se hacían. Los toros, las barriadas, la cuestión, la calle. ¿Usted qué piensa de eso que se volvió tan típico de la ciudad, tan propio de la capital? Antes de eso, una cosita que no quiero dejar de la parte anterior. Usted en la parte anterior, sobre todo, me dijo que ponga énfasis en lo más difícil y creo que esa va a ser la materia más difícil. Pero ojo, que lo prioritario y central pasa por la seguridad, el empleo y la protección de nuestra ciudad. Y más el tema del transporte es la combinación de factores. Y respecto a esto, sí, Alberto, sí. Pero yo le di, quiero cambiarle el orden nada más en la respuesta. Realmente lo que añoramos es la identidad y el amor de ser parte de esta ciudad. Donde las fiestas cumplían un rol dentro de eso. Yo le invitaba y le decía, ve a Alberto nuevamente, véngase de Guayaquil, venga a comer, le invito a las fiestas de Quito. Y era todo un despliegue, si usted quiere, además de alegría, de festejos, lo que fuera, un despliegue de orgullo de la ciudad que tenemos, de la ciudad en la que vivimos o de la ciudad en la que hemos nacido. Y eso se ha perdido. Se ha perdido y, por lo tanto, nosotros vamos a poner todo el empeño también para que, sí las fiestas, pero también los proyectos de la ciudad, pero también el convertirla en potencia turística, pero también disminuir las desigualdades existentes en esta ciudad, la combinación de factores, vuelva a ser que tengamos esa esencia, que es la que se expresaba en las fiestas. Porque en las fiestas se expresaba una esencia. Y esa esencia es el orgullo, la identidad de ser quiteños, y eso vamos a recuperar. Y, por lo tanto, también esto significará que tengamos nuevamente unas fiestas que sean, digamos, un renacer de arte, de cultura, de música, pero también de alegría, de bienestar, de compartir con el vecino, de hacerse una buena papa. Usted sabe, nosotros somos, digamos, solemos saludar nuestra salquiteña, y eso es, digamos, simplemente el hecho de sentirnos bien con la ciudad, ser buenos anfitriones y poder, digamos, desplegar ese orgullo de ser parte de la ciudad más linda del mundo. Eso también será eje central de nuestra gestión municipal. Muchas gracias, Pavel, por haber estado con nosotros, y nosotros, lamentablemente, en televisión el tiempo es un tirano. Trataremos de estar con usted nuevamente a lo largo de la campaña para poder seguir conociendo sus planteamientos en torno a la ciudad de Quito. Que tenga un muy buen día. Lo entiendo perfectamente y más bien tendrá en mi disposición para cuando sea, cuando ustedes lo pidan. Gracias, Alberto. Muy amable.